Empezamos a trabajar con iPad, iPhone y trabajamos por más de 30 proyectos, la mayoría en outsourcing para herramientas de mercadeo, entonces estamos muy bien con este tipo de proyectos y no es lo que realmente queremos hacer cuando queríamos hacer cuando comenzamos con la compañía, entonces para saltar al siguiente paso tuvimos que agregar un software para nuestra compañía, entonces aquí tenemos los equipos, los equipos más grandes que se armaron y se resolvieron otros problemas comerciales y no queríamos hacer era trabajar juntos, mi socio y yo, para pensar un producto o servicio que se pudiera manejar así y un producto o servicio. Y aquí con estos proyectos tenemos oportunidades y para mirar si se puede crear su propio producto. Aquí hay muchos datos interesantes, aquí tenemos un catálogo para compañías de finca raíz, entonces la idea era subir contenido, los planos de piso y luego en el iPad poder navegar y poder solo entregar a los intermediarios, a los vendedores y entregar a los clientes, entonces el enfoque que es usar esto para ellos, el Builds y tenemos compañías brasileras, pero el problema de esta idea es que es muy fácil de copiar, entonces de pronto se pueden desarrollar para este tipo de productos y servicios, entonces aquí con este producto el mercado en Brasil se frenó en la inversión, y entonces en finca raíz, entonces tuvimos que parar este proyecto. El segundo producto que lanzamos fue la cart, el menú para restaurantes, lo desarrollamos en el App Store, hicimos prototipos en algunas compañías y parece ser una excelente idea, entonces creamos una que el dueño del restaurante puede crear su menú en el iPad y mostrárselo a los clientes, pero un problema grande que vimos con este modelo fue que la mayoría de los dueños del restaurante querían integrar el menú de la cart con los sistemas de punto de venta que había en el restaurante, entonces tratamos de hablar con algunos proveedores de este tipo de software, pero había muchos proveedores y es muy difícil porque no hay una forma flexible de conectarse con este tipo de sistema, así que no tuvimos ninguna otra forma de lograr esa integración. Otra cosa que hicimos fue hablar con los restaurantes sobre la seguridad de la tablet, porque el menú digital de un restaurante tiene ciertas preocupaciones sobre cómo poner un iPad en la mesa y cómo asegurarlo para que no se lo roben, entonces es un problema que hemos visto en algunos dueños de restaurantes, entonces ese es el problema. Aún en esa tienda se puede comprar, pero por estas razones no metemos más tiempo en ese producto. Otra línea fue iVox, entonces hicimos una publicación ahora y esta la hicimos después del lanzamiento de este libro, recibimos unos editores de Brasil que dijeron, bueno, tratemos de hacer libros también. Entonces teníamos unos editores y lo que queremos hacer es un servicio que hay 20 libros que ya están en papel, entonces vamos a transformarlos en el formato digital o interactivo usando todo lo que el iPad puede traer. Pero lo que vimos con estos proyectos fue que en el mercado del Brasil, de los editores, los editores no quieren hacer inversiones aún, porque aún estamos esperando a ver qué hacen las compañías a nivel mundial y luego hacemos inversiones más seguras. Y ellos por ahora no invierten tanto, están esperando a ver qué funciona bien en sus sistemas para hacer este tipo de inversiones. A veces, siempre en el App Store, siempre la gente está mirando a ver qué está sucediendo y encontramos muchos ejemplos sobre juegos que se tienen. Por ejemplo, Ninja, recibimos muchos de estos juegos que son sencillos, pero bien hechos. Y algunos son hechos para equipos pequeños y pensamos, bueno, vamos a tratar de hacer juegos también. Entonces, hicimos nuestro primer juego para entender un poquito más sobre el mercado, sobre lo que estaba sucediendo. Y hicimos un juego clásico, simple, entonces Snake. Esto lo hicimos con estas aplicaciones entre proyectos. Teníamos tiempo de hacer esto, entonces lo lanzamos en el App Store en julio de 2011 y empezamos a recoger resultados. Definitivamente eran algunos cientos de descargas por día. No sabíamos qué esperar, así que fue el primer número que vimos, la primera cifra estaba en cierta publicidad y simplemente salían las compras. Entonces, después de algunas semanas vimos los resultados y lo que estábamos ganando y encontramos que ni siquiera nos pagaba el almuerzo. Entonces, uno almuerzo de pronto y mi socio no pudo almorzar. Solamente uno almuerzo por día, entonces no era un negocio. Entonces, no íbamos a sobrevivir con el juego Snake. Entonces, dijimos, bueno, un juego más grande, más pulido que podíamos tener. Entonces, íbamos a intentar, por ejemplo, pensábamos en invertir un tiempo en empezar otros proyectos y enfocarnos. Dijimos, bueno, hagamos unos juegos. Entonces, hicimos dos juegos. Nautilus, que era una aplicación paga y un juego submarino y robot que es un juego de acción que es una aplicación gratuita donde se juega en ciertos niveles y los dos juegos el tiempo para desarrollar los dos juegos fue cuatro meses. Entonces, la idea era hacerlo en dos. Tuvimos muchos problemas y pues no teníamos experiencia y esa experiencia para hacer este negocio y aplicaciones que era que era muy difícil crear una aplicación para alguien que quisiera usarlo como herramienta y que se quisiera jugar y que fuera divertida y que fuera adictiva. Entonces, tuvimos que aprender nuevas tecnologías, diferentes tecnologías. Eso es algo diferente a la parte de hacer juegos y no teníamos un flujo de trabajo verdadero porque cuando hay un cliente en los proyectos se asigna un tiempo y se sabe qué entregar, cuál es el tiempo para entregar y la forma en que se tiene el juego pues no se sabe cuándo termino el juego qué queremos hacer verdaderamente con eso. Entonces, esto es muy difícil para nosotros en principio y no tenemos tenemos un diseñador pero el diseñador puede hacer su juego Snake y es diferente hacer y crear un juego. Entonces, necesita un ilustrador para esto. Entonces, tratamos o contratamos un ilustrador para hacer este juego y los dos juegos se lanzan en finales de 2011 y Nautilus comenzó con varios cientos de descargas pero después hubo uno o dos por día no más. Con Robots hubo varios cientos de descargas al principio pero después de unos días cayó y luego se estableció en unos par de cientos de descargas por día y pues en estos dos no nos fue también Nautilus no pegaba ni el tinto y Robots un almuerzo un poquito más grande como el de Snake entonces estábamos tristes por los resultados y no nos rendimos volvimos y en el tiempo estábamos desarrollando los dos juegos aún estábamos haciendo pruebas de mercado con el juego Snake entonces se siguen haciendo pruebas luego por ejemplo iTunes las descripciones TalkMe Blogs todo lo que encontráramos que nos pudiera ayudar para aumentar la tasa de descargas y ahí tenemos un pequeño aumento en la tasa de descargas y en consecuencia pues una vez uno empieza a crecer hay algo de retención de los usuarios y hubo un resultado favorable entonces volvemos y a tratar de hacer unos juegos sencillos con el juego y volvimos a hacer unos proyectos y entre proyectos hicimos un juego Shooter Honey Battle que es similar al de Robot y la Culebra Snake es simplemente unas preguntas para mostrar la bandera seleccionar la blanca y entonces después de este juego entonces desarrollamos un juego que se llamaba Numberlink y ahí era tener una buena mano entonces este es un juego Numberlink hay que conectar dos números y no cruzar el camino entre los números y Numberlink tiene 500 mil descargas en un mes y usamos una idea simple sencilla que no había tantos juegos en ese momento entonces es simplemente una parte de la solución y vimos que se había cometido errores también ahí uno no comenzar con una pequeña retroalimentación entonces solamente tiene 20 niveles gratuitos y luego hay que comprar más niveles entonces pensamos que habíamos perdido con muchos usuarios y eso fue muy divertido pero hay que pagar entonces vimos que había que ponerle más niveles y lo otro es que en Estados Unidos no nos fue bien en Japón en Alemania en otras partes si nos fue bien pero no en Estados Unidos el mercado de Estados Unidos es el más importante para los juegos y de hecho para para los compradores entonces si ingresamos a Estados Unidos podemos diseminar el producto fácilmente de hecho no pero no pudimos entrar allí pero Numberlink tuvo resultados sorprendentes para nosotros es un juego persistente en el mercado de juegos pero aún nos preocupa algo que de pronto el hecho de que no hemos hecho algo diferente a este juego que no hayamos hecho en comparación con otros entonces este juego tuvo éxito pero realmente no hemos hecho nada diferente entonces dijimos bueno será que hacemos esto para poder ver resultados diferentes entonces después de hacer Numberlink hemos hecho una serie de juegos de rompecabezas o de puzzles que no han tenido esta misma valoración entonces estamos apostando en una aplicación que nos fue bien donde podemos manejar las variables como donde hay algunas variables que pronto no se pueden manejar también entonces aquí fue donde dijimos bueno este es un mercado bueno pero es bastante riesgoso ¿cómo podemos minimizar el riesgo de este mercado? entonces hicimos lluvia de ideas hablamos con muchas personas y encontramos una idea que que ¿qué pasa si tenemos 100 juegos de culebrita o snake games? al principio puede sonar un poco loco de pronto una idea un poco imposible pero trabajamos un poco desarrollamos esta idea y encontramos un modelo para poder cristalizarla entonces el nuevo modelo en el que estamos trabajando es crear huevos juegos cortos con una producción corta tenemos un el marco de tiempo es de más o menos de 4 o 5 semanas entonces tenemos una producción de 2 semanas para la ilustración y 2 para el desarrollador y el tiempo del diseñador se divide en todo este tiempo pero el costo es para 2 semanas de producción entonces tenemos el mismo promedio que utilizamos nosotros en la tasa de descargas en los pequeños en los juegos cortos tenemos un costo de pronto un poco más bajo donde podemos de pronto obtener un retorno en la inversión de 6 a 8 meses esa sería entonces la idea este modelo se basa en un modelo de negocios uno muy bien conocido que es el concepto de long tail de Chris Anderson entonces la idea es que se tienen algunos productos puede ser muy popular entonces hay muchas ventas y después tenemos el de long tail en donde tenemos algunos productos que pronto no tienen tantas ventas pero representan algo en la misma curva ustedes pueden ver en la clasificación que tenemos en los principales en los 10 principales tenemos una gran cantidad de descargas pero pero en la clasificación de 100 o 200 tenemos una aún se tiene algo de descargas pero 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 el número es mucho menor entonces en vez de crear de enfocarnos en crear algo que sea un hit que pueda ser incluso riesgoso trabajamos en la parte en la cola de la curva crear trabajar desarrollar un portafolio que podamos manejar para poder reducir el riesgo sabemos que de pronto no no invertir todo el dinero y el tiempo para hacer uno que pueda hacer un hit sino crear varios muchos productos que de pronto pueden implicar un portafolio interesante y que puedan implicar sostenibilidad para la compañía este es uno de los ejemplos de algunos de los juegos que hemos hecho este este es el juego Tappy uno de los uno de los caracteres que tenemos nosotros este es Onomons es un rompecabezas tiene muchos implica buena retención de memoria esto se llama Tree Fortress es un juego táctico de defensa entonces uno se trata de cuidar la mascota entonces estos son algunos de nuestros juegos simplemente para darles una idea entonces creamos muchos tipos para diferentes géneros para diferentes públicos para niños para adultos para hombres mujeres entonces la idea es crear un portafolio diverso de juegos una de las ideas que es muy importante para mantener el flujo de la producción es crear o trabajar en mejoras en nuestros juegos es la idea del MVP que es el producto mínimo viable para cada juego nosotros seleccionamos las características más importantes entonces ¿qué hacemos? las probamos porque si ponemos todas las ideas que queremos en un solo juego va a tener implicaría más de dos semanas entonces nos enfocamos en seleccionar solamente unas cuantas características para poder crearlas en cada uno de los juegos entonces de eso se trata este es el punto de partida para Eric Rice uno de los consejos que le doy a los desarrolladores no le de miedo lanzar esta aplicación porque es la única manera en que pueden recibir buena retroalimentación ustedes pueden de hecho uno no sabe cuando uno crea un producto para determinar cuáles son las características que quieren los clientes hay que ponerlo hay que lanzarlo ponerlo en el App Store y si de pronto las personas no entienden cómo funciona el juego no está bien el problema ya no sería el producto sino la manera en que se comercializa el producto cómo puede establecer una relación más sólida con los usuarios finales pero el lanzamiento lo antes posible es lo mejor que uno puede hacer para poder entender los problemas que uno tiene uno una de las cosas que implica una mayor ventaja es la autopublicación uno puede poner su aplicación en el mercado en App Store en Amazon en Google Play pero hay que prestar atención a esto porque hay que prestarle atención al aspecto de mercadeo porque si ustedes tienen un game publisher pueden tener acceso a múltiples canales para promover esa aplicación y algunos de ellos tienen contacto con Apple por ejemplo si ustedes escriben este self publishing o esta autopublicación de pronto no van a tener este tipo de canal para poder llegar a su mercado una de las cosas en las que trabajamos mucho en este aspecto de mercadeo aquí se las quiero presentar estas son algunas de las ideas que hemos hecho la más importante es la de ASO es una optimización de búsqueda en App Store es la misma idea de ASO para la web pero se enfoca en el mercado de App Store la idea aquí es cómo podemos crear y seleccionar las descripciones o qué juegos o qué grupo de juegos podemos manejar entonces hay algunas herramientas que le ayudan a ustedes a establecer cuáles son las aplicaciones que están incluyendo o cuáles son las palabras que pueden utilizar como para el motor de búsqueda para poder hay algunas herramientas que son útiles para hacerlo y hay otras cosas por ejemplo los íconos tenemos cross promotion se hacen pruebas continuas en estos juegos entonces el principal aquí es NSO los otros modelos de ingresos que estamos manejando es el freemium tenemos banners banners completos para poder para poder recibir un medio de instalación y de conversión y tenemos video también y tenemos también algunas compras en aplicación tenemos skins tenemos moneda virtual tenemos contenido extra también tenemos algunas aplicaciones por pago pero el enfoque mío se basa en el grupo freemium desde el punto de vista de tecnología estamos trabajando hoy con corona hemos ensayado muchos motores y hoy estamos trabajando también con nuestros propios marcos ellos no solamente se centran en los juegos sino también en las aplicaciones ustedes también pueden implementar esto en ios y en android utilizar el mismo código funciona para nuestro modelo porque igual tenemos que ser rápidos crearlos rápidos y tenemos que estar en ambos mercados en ios y en android un consejo que le doy a todo el mundo que trabaja en desarrollo de software es pensar en el aspecto de reuso porque si ustedes hacen su primera aplicación y no y de pronto no le da bien de pronto pueden reutilizar el código para una segunda aplicación o si de pronto quieren algo o hacer algo por primera vez es importante que contemplen la posibilidad de usarlo en el futuro hemos trabajado en el desarrollo de nuestro marco propio para manejar características más complejas por ejemplo los objetos las transacciones con el App Store y con los otros almacenes en Amazon de esta forma podemos crear juegos mejores y mucho más complejos dentro del mismo marco de tiempo la idea es crear hacer o crear juegos incluso más complejos cada vez también hemos trabajado con algunas plantillas nosotros empezamos iniciamos una aplicación para algunos de nuestros colegas simplemente querían cambiar el color o la forma de las pantallas que ellos manejan la codificación lógica de esta visualización y para terminar esos son algunos de los retos que nosotros hemos enfrentado de pronto aquí hemos estado trabajando con el área móvil que también ha implicado un desafío un reto importante el mercado móvil cambia rápidamente e incluye nuevas tecnologías nuevas reglas y nuevos comportamientos de usuarios entonces hay que prestar atención a lo que va cambiando en el mercado también hay que hay que mirar que lo que está pasando en Apple y en Google porque de una forma u otra ustedes nosotros estamos en sus manos hay que desarrollar la plataforma la aplicación las transacciones financieras pueden aceptar o pueden rechazar sus aplicaciones entonces hay que manejar este tipo de relaciones con estas plataformas una de las cosas que no ha implicado un reto enorme o un problema enorme en ocasiones nosotros vemos que el hecho de no ser una compañía de Estados Unidos por ejemplo aquí en Colombia en Brasil puede implicar un problema la mayoría de ellos con la parte de contenido hay que tener relaciones con las diferentes entidades de redes con estas compañías de manera tal que que puedan implementar una muy buena relación con estos socios de pronto no implica un problema pero de pronto uno podría estar mejor si se encuentra cerca de estas personas o de estas compañías también hay que tener un control financiero porque aquí se está recibiendo se reciben ingresos externos entonces en ocasiones esto puede implicar también un trabajo adicional y el último punto es es la dificultad en la creación de un buen grupo de un equipo de trabajo porque es muy importante es importante es difícil contratar y mantener personas de alta calidad me complace mucho yo me siento muy orgulloso porque tenemos un grupo muy bien preparado y creo que las compañías más pequeñas pueden tener que tengan un grupo bueno sólido pueden tener pueden implicar un éxito para la compañía algo que me gustaría que piensen esta es una idea para una es como cuando estamos en el mercado móvil asegúrense de que si usted necesita si usted tiene pronto recuerden que la creación de estas aplicaciones implica el desarrollo de empresas sostenibles no por favor no 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 poca poca no o sea que ya o sea que ya que se me acabó mi vida hasta las 3 y media. Quisiera saber cuál es el proceso para diseñar el producto. No solamente la parte visual del producto como juego. Ustedes hacen investigación del mercado para ver cuál es la audiencia objetivo. ¿Cómo manejan ustedes la parte del desarrollo del proyecto? Tenemos una lista que hemos estado recopilando desde el momento en que nosotros empezamos a crear el juego. Tenemos una lista de ideas, tenemos una sesión de joya ideas en donde agregamos ideas. Ya tenemos 150 ideas en esta lista y una vez al mes nosotros seleccionamos algunas de ellas para decir, bueno, veamos a ver si lo que estamos nos está funcionando, si de pronto necesitamos algún análisis de datos o si hay alguna buena tendencia. Entonces seleccionamos los siguientes juegos que vamos a hacer el siguiente mes y luego empezamos a hablar con la gente de comercialización o de mercadeo para ver cuáles son los grupos a quién debemos apuntar estos juegos. Hablamos con los diseñadores para ver si de pronto tenemos que establecer una nueva mecánica aquí y de pronto poner un poco cosas un poco diferente frente a lo que ya hemos hecho en otros juegos. Entonces ya ellos hablan con el grupo de mercadeo, establecen el documento de diseño y lo envían después a producción. Tenemos una lista, seleccionamos algunas de las ideas. Entonces hacemos algunas pruebas y en este momento tenemos una muy buena base de usuarios para hacer estas pruebas, pero simplemente ponemos el icono allí. El juego no está implementado, pero ponemos el icono allí para ver cuántas, una relación de clics o de intentos de entrada. Entonces esta es una de las pruebas que nosotros para saber cuál sería la aceptación de la idea del juego. Las fotos las va rotando ahí todo el tiempo. Tú me la mandas una vez. Todo vivo. Que controle como esa parte del negocio. No, 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 no. Entiendo, entiendo. A ver, la primera pregunta en cuanto a las aplicaciones gratis. Nosotros seleccionamos, nos hemos dado cuenta que en el mercado freemium nosotros seleccionamos, ponemos estos juegos gratis porque no están tan pulidos de pronto para ponerlos en un, en un modelo de pago porque son juegos bastante simples, bastante casuales y en el mercado freemium no se tiene que poner tanto esfuerzo, especialmente en la comercialización, que creo que es la diferencia principal, porque cuando usted paga un programa hay que hacer mayor esfuerzo en comercialización para que el juego sea visto por muchas personas. En el mercado, en el modelo gratis o en el modelo sin pago, el usuario puede simplemente descargarlo y de pronto no va a tener problema que decir, bueno, esto nos va a costar algo para ensayarlo en el mercado gratis. Simplemente lo ensayan y después dicen, bueno, no me gustó o sí me gustó. Al menos lo ensayan una vez y si les gusta pueden compartirlo a otras personas. Entonces, es como, yo creo que el motivo principal es que es mucho más fácil ingresar al mercado. Este es el punto de vista de la idea gratis. La segunda pregunta, sobre utilizar un publisher o no utilizar o de pronto una compañía externa para hacer estas transacciones. Entonces, creemos que, creo que, si ustedes tienen, si pueden manejar los temas administrativos o los problemas administrativos, es mejor, puede ganar más si lo maneja usted solo, porque cuando estamos trabajando aquí simplemente publican el 40 o 50% de los ingresos. Entonces, de pronto, para empezar, para empezar alguna idea, de pronto pueden manejar el asunto. De pronto, si trabaja usted solo o si lo publica usted mismo, si de pronto no le va muy bien o si de pronto quiere un producto mejor, pero de repente no hemos ensayado todo y sencillamente no sé cómo hacer la comercialización. Entonces, aquí de pronto pueden contactar a algún publicador y manejarlo de una manera diferente. Bueno, esta vez, dentro del workflow utilizan elementos de metodologías como XP o Scrum. Es bastante similar a XP o Scrum, pero es uno sencillo, uno simple, porque el workflow implica dos semanas de producción. Entonces, tenemos un manejo transparente de manera tal que todo el mundo tenga que hacer lo que tiene que hacer. Tenemos un flujo de trabajo visible. Nosotros desarrollamos nuestra propia metodología para poder hacerlo. La mayoría de nuestras ideas se basan en Scrum. ¿Alguna otra pregunta? Gracias.